Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y aunque la gran mayoría del público que ve mi canal son mujeres, por tanto el tipo de pareja que suelen tener la mayoría son hombres, también es verdad que he recibido un par de correos electrónicos donde un par de chicos me decía que si podía hablar de las mujeres narcisistas, que era un tema que no está tan tocado como el caso de los hombres. Y bueno, como sabéis que yo suelo hacer caso a lo que queréis saber o lo que queréis conocer, he decidido hacer este vídeo por petición de ellos. Así que hoy vamos a hablar de mujeres narcisistas. Las mujeres narcisistas son tan peligrosas y abusadoras como los hombres narcisistas, pero parecen estar protegidas a través de estereotipos de la sociedad como mujer dulce o una madre que cría o esa abuelita. Nadie piensa que esa abuelita dulce pueda ser vengativa, amenazadora y despiadada. La sociedad tampoco espera que las madres sean egocéntricas, controladoras y que estén dispuestas a abandonar o abusar de sus propios hijos. Pero a verlas, las hay. Que abusan de sus maridos o sus novios, de sus hijos y de quienes se crucen en su camino. Aunque parezca que solo se habla de parejas narcisistas del género masculino, las mujeres como pareja narcisista existen. La mujer con trastorno narcisista, como todas las personas narcisistas, hace las cosas solo porque cree que va a obtener un beneficio. Pero las grandes diferencias entre un hombre y una mujer narcisista son que las mujeres están excesivamente preocupadas por su estatus social, que suelen también utilizar el sexo para conseguir su objetivo y que su manera de manipular es mucho más sutil que la de un hombre narcisista. En el caso de las mujeres narcisistas, podemos hablar de unas características muy concretas. Disfruta del dolor que producen los demás. No tiene una personalidad concreta. Se adapta a la de su pareja para gustar y atrapar. Es un camaleón. Compite con otras mujeres y está celosa de ellas. Es muy materialista. El estatus y su apariencia son una gran preocupación. Cree que las demás personas le tienen envidia. Te culpa de sus problemas. Es una persona inestable que pasa con facilidad de la alegría a la rabia. No se disculpa, ya que siempre cree tener la razón. Es excesivamente sensible a las críticas. Te castiga cuando cree que te has comportado muy mal con ella. Su modo más habitual de castigarte es dejarte sin intimidad. Les encanta mostrarse en las redes sociales, siempre, por supuesto, posando y con buena cara. Es muy controladora. Te mira el teléfono, tu cartera, se cree con derecho a todo. Vive maquinando y manipulando. La relación con una mujer narcisista no es un camino fácil. Empieza pareciendo la mujer ideal y termina convirtiéndose en la niña del exorcista. Puedes experimentar su amor y su odio dentro del mismo día. A menudo los hombres se quedan atrapados en relaciones narcisistas porque tienen miedo de divorciarse de una mujer narcisista que puede ser extremadamente vengativa. A un hombre le puede preocupar que se aleje de sus hijos, especialmente si la pareja femenina le socava o pone intencionadamente a sus hijos en su contra. Las víctimas de parejas narcisistas suelen desarrollar una mentalidad de zona de guerra. Pueden experimentar ataques de pánico, rabia, culpa, shock, fatiga y una sensación de desesperanza. A menudo se les aleja deliberada y estratégicamente del apoyo de la familia y los amigos a través de la mujer narcisista. No es de extrañar que los hombres que se encuentran en circunstancias tan adversas se sientan a menudo agotados emocionalmente, por lo que recurren al alcohol para adormecer el dolor, el miedo a la soledad y el puro desconcierto de una vida impredecible que está controlada por la mujer narcisista. A menudo cada hora o incluso cada minuto. No hay respiro en este tipo de relaciones. Romper los lazos con una pareja narcisista puede ser aterrador, ya que los narcisistas se las arreglan para poner la cara más encantadora e inocente ante el mundo exterior, pero se vuelven vengativos y llenos de rabia y venganza una vez que la pareja intenta alejarse. Pero permanecer en una relación tóxica presenta un riesgo considerable para la salud y el bienestar, especialmente cuando hay alcoholismo de por medio. Una mujer narcisista es aquella que está más interesada en sí misma que nadie más. Ella crea una imagen de sí misma que es perfecta y luego trata de mostrarla al mundo. Esta mujer busca la aprobación de los demás y se enfoca en sí misma y sus necesidades. Ella tiende a ser manipuladora, controladora y exigente con los demás. A menudo se encuentra en situaciones en las que está centrada en el éxito, el dinero y la fama. Esta mujer, cuando se siente amenazada, puede volverse agresiva o extremadamente despreciativa con los demás. Bueno, estas serían algunas de las características que son más específicas de las mujeres narcisistas. Es verdad que en general por eso hablamos de personas narcisistas, porque los rasgos son muy parecidos entre hombres y mujeres. Y ya sabéis que una persona para ser considerada narcisista no tiene por qué tener todos los rasgos. Cada persona al final es un mundo. Sin más, espero haberse aclarado cómo suelen ser este tipo de mujeres narcisistas con algo un poco más concreto. Por eso este vídeo es un poquito más corto que los de otras semanas. Y nada, igual que estos chicos, si tienes cualquier tipo de sugerencia, házmela llegar a través de la caja de comentarios, a través de mi email. Y nada, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita, que actives las notificaciones. Y nos vemos la semana que viene aquí en Todo Narcisismo. Hasta pronto.